Agilización del pago de proveedores y destinar el 40% de la cartera de créditos a las pequeñas y medianas empresas forman parte de las solicitudes que realizó el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños al mandatario Sánchez Serén. El pliego de peticiones entregado por ese consejo pretende impulsar el desarrollo económico de las empresas salvadoreñas, pero principalmente las pequeñas y medianas. Entre las solicitudes que presentó la Gremial de Empresarios se encuentra la de ampliar el porcentaje de la cartera de crédito, además de exigir más acciones por parte de la banca estatal para permitir un mayor acceso. Otra de las exigencias del sector empresarial es para que se haga respetar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, que obliga al gobierno a adquirir el 12% de todos sus bienes y servicios a través de las pequeñas y medianas empresas. El mandatario Salvador Sánchez Serén aseguró que estudiará el pliego de peticiones, debido a la importancia que tienen estas empresas en la economía nacional. Según datos oficiales, se calcula que de cada 10 puestos de trabajo, 6 fueron creados por el sector de las medianas y pequeñas empresas.